Porque me siento triste Teniendo tantas cosas que halaguen mi existencia Aún siento la nostalgia de su profundo amor Porque me siento triste, cansada de la vida Porque me siento sola y llena de dolor Teniendo tantas cosas que halaguen mi existencia Aún siento la nostalgia de su profundo amor Espero que algún día se carmen mis pesares Oh Dios, omnipotente, apiada desde mi Arranca de mi pecho mi amor desesperado Guarriba, nena ya, para que vuelva a mí Espero que algún día se carmen mis pesares Oh Dios, omnipotente, apiada desde mi Arranca de mi pecho mi amor desesperado Guarriba, nena ya, para que vuelva a mí Guarriba, nena ya, para que vuelva a mí